Que onda amigos bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yelover y el día de hoy nos encontramos rumbo a la presentación del nuevo vinil de mi golf r, solo que deje el carro en un lugar donde nadie vaya a verlo, de hecho vamos con el buen zapatín, digo, con el buen duan que nos va a hacer el favor de llevarnos al punto. De reunión y va a ser el que va a llevar mi carro, ¿a poco no carnal? No, digo si banda yo seré el que llevar el carro, espero que les guste este video, síganme en mi instagram y les doy una galleta xd. Así es banda sigan a duan para que vean más sobre este proyecto que es un 300 con suave de gelcat así que sin más, vámonos wey que ya nos han de estar esperando. Que bien se maneja tu carro aduan, solo que le hace falta que suene como gelcat y no como un 4 cilindros normal xd, en fin amigos mientras llegamos los invito a unirse al grupo de telegram donde puse que iba a hacer esta reunión, de hecho en esta sala fueron puros subs, así que si se quieren unir el link está en la descripción de este video. Bien amigos ya vamos llegando, veremos que naves se cargan mis subs así que para evitarles que vean como subimos hasta el último piso, cámara rápida editor. Y listo ya subimos, la verdad muy chulos sus carros eso si, si están viendo el video los que fueron, felicidades amigos que buenas naves tienen, mientras déjenme estaciono y les hago unas tomitas a los carros. Pues aquí seguimos amigos la verdad es que empezaron a llegar más carros chidos, me sorprende que se haya casi llenado la sala ya que la hice bastante tarde. En fin de los carros que más me gustaron fueron el Mercedes verde y un Subaru BRZ rojo, la verdad están muy chingones, pues ahora ya solo toca esperar a aduan que fue por el carro para ya mostrárselos, mientras vamos a ver que dice la banda. Amigos no se en que momento paso de ser un evento de carros a ser un baile xd, miren no mas esos pasos dignos de un cumbión. Amigos este señor esta loco, dice que se va a aventar pero no le cree, y se marcho, y a su barco le llamo, libertad. Ahora si creo que ya viene aduan, asi que sin mas, amigos les presento a yellow r con su nuevo vinil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos ya para cerrar esta rodada iremos a Donas como último lugar y ahí despediremos el video. Ay no mas amigos miren que chulo se ven esas naves, agradezco a toda esa gente que vino a esta rodada, tienen carros bastante chulos, esperemos próximamente que ahora toquen a ramcones con subs, así que ya se la salen, 50 miembros en telegram y haré a ramcones con subs. Pues amigos, que les digo hasta aquí este video, ya saben que me apoyan mucho si dejan su like y su comentario, yo soy yellow r y nos estamos viendo en otro video, chao.